Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny, para quien no me conoce, y quiero enseñarles este hermoso juego, que es un Memorice. Lo vamos a abrir. Acá adentro están guardadas las fichas de este jueguito, y son fichas de gatitos, y si ven detrás de las fichas están los colores. Entonces, yo hice cinco colores por cada fichita, si ustedes ven, acá las voy a dar vuelta, tengo dos calipsos, dos verdes, dos morados, dos rojitos y dos rosados. Entonces, lo vamos a girar, así se juega, lo giramos, y la revolvemos. Todos los gatitos tienen que ser iguales, todos los gatitos tienen que ser iguales, porque la idea es que no sepamos...